En hebreo, la ira es cruel y la cólera es destructiva. Pero ¿quién puede estar de pie ante los celos? Ok, acá hay dos puntos diferentes pero que igual en cierta forma están correlacionados. El primer punto es la cuestión de la ira, del enojo, de la cólera. Yo creo que muchos nos hemos enterado por noticias, por internet e incluso por experiencias cercanas a personas cercanas a nosotros o incluso, ¿por qué no?, aún dentro de nuestras casas. Se puede haber vivenciado que cuando una persona se ha dejado dominar, se ha dejado llevar por la ira, por el enojo, ha terminado, bueno, ha terminado no bien, digámoslo así. Por ira muchos han matado, por ira muchos han terminado en la cárcel. Y podemos citar un texto o una historia de la Torah y es que por ira y por enojo, el mismo Moshe o Moisés terminó perdiendo su oportunidad a la entrada a la tierra prometida. Así que nadie se escapa de la ira cuando no es este el que controla esta emoción de la ira, del enojo. Entonces, ¿cuál es el llamado en este punto? A controlar la ira. Por ira se dicen muchas cosas que no son ciertas. Y después, cuando ya se ha calmado la situación, se dice, wow, no quería decir esto o no quería hacer aquello o lo otro. Por ira, muchas veces está aquello llamado la violencia intrafamiliar, donde por lo general, no el 100%, pero por lo general el hombre golpea a su esposa, cosa que no está bien delante de los ojos del padre. También, por supuesto, hay casos donde es la mujer la que golpea al hombre. Que no es muy común, pero también sucede. El punto a lo que quiero tocar es que debemos aprender a no dejarnos dominar por la ira. Si es necesario contar hasta 10, como dicen por ahí, hacerlo. Si es necesario salir del lugar de donde se está prendiendo ese fuego de la ira, salir, alejarse. Lo importante es no hacer cosas bajo la influencia del enojo. Airaos, pero no peguéis. En algún lado está escrito de las escrituras. Airaos, pero no peguéis. Airarse no está mal. Lo malo es pecar por estar airado. Ok, ese es un punto. El otro punto que está correlacionado y es diferente en cierta forma es, pero ¿quién puede estar de pie ante los celos? Ok, de pronto la persona o algunos de ustedes dirán, bueno, pero si el Eterno es celoso, si él es Elohim celoso, ¿por qué yo no puedo ser celosa o celoso? ¿Por qué no? Bueno, hay una gran, pero gran diferencia entre los celos del Eterno con los celos humanos. Es cierto. Y está escrito. Nadie va a decir que no. Estamos en Shemot, Éxodo 20, 5. No te postrarás ante ellas. Bueno, están hablando de Peselim, de ídolos. Ni le servirás. Pues yo, el Eterno, tú, Elohim, soy Elohim celoso. Ok, aquí no estamos tocando otro tema, sino esta palabra. Donde él mismo está diciendo, yo soy Elohim celoso. Sí, él es celoso. Pero la gran, pero gran diferencia entre sus celos y los celos de un ser humano es que él conoce el corazón. Y sabe cuándo una persona le está siendo infiel con ídolos. Entonces, los celos que él pueda sentir hacia una persona son 100% legítimos. No hay discusión. Es así. Nada se le oculta al Eterno. Así que si el Eterno en algún momento siente celos de algo, o sea, de la actitud, de la forma de ser, de lo que está viviendo uno de sus hijos, es porque es así. Hay razón de sentir celos. En cambio, la persona no puede estar 100% segura de sus celos. ¿Por qué? Porque no lo conoce todo. Porque ni siquiera puede saber los pensamientos que hay en la otra persona. No conoce el corazón de la otra persona a la cual está celando. Así que hay un gran porcentaje de duda de saber que no es real esos celos. Pero bueno, no estamos hablando de la persona que siente celos. Estamos hablando, en cuestión de lo que está hablando este Pazuk, este Mashal, de este ejemplo de proverbios, es quién se sostendrá en pie delante de los celos. Estamos hablando de la persona a la cual se está celando. Cuando una persona está siendo celada, corre muchos riesgos. Incluso aún de la misma integridad física. ¿Por qué? Porque por celos o porque ha sido celada a esa persona, muchas veces le han quitado la vida. Eso lo sabemos y lo vemos mucho en internet, en noticias de los diferentes países, de que por sospechas de que estaba con otra persona, le quitaron la vida. Conclusión, murió porque le estaban celando a esta persona. Y por eso es que este Pazuk dice, ¿quién puede estar de pie ante los celos? ¿Quién puede estar de pie delante de alguien el cual desconfía de ti todo el tiempo? El cual quiere tener control de ti el 100% que te controla tu entrada, tu salir, tus llamadas, tus contestadas, tus mensajes, tus miradas, cualquier cosa sospechosa. Entonces, es cierto, los celos hasta cierto punto son normales. Son normales en el sentido de que esa persona quiere, te ama y quiere que tu atención sea para él. Está bien hasta ese punto, es normal. Pero ya cuando esa persona que sufre de celos quiere controlar el 100% de la persona a la cual se está celando, ahí es una cuestión enfermiza y es una cuestión básicamente demoníaca. ¿Por qué? Porque está siendo posesionado por aquello de los celos, lo cual puede conllevarlo a situaciones también para destrucción. En este punto, está correlacionado con la ira. ¿Por qué el padre o por qué vemos en la Torah que cuando un hombre sentía espíritu de celos hacia su mujer, hacia su esposa, tenía que ir ante el sacerdote, ante el cohen y hacer cierta ofrenda y bueno, hacer un ritual? ¿Por qué? Porque definitivamente nadie puede pararse delante de los celos. Algo así que como que el padre dice, bueno, esto es una situación muy complicada, es algo muy difícil, así que lo mejor es que cuando está esa situación de duda, de celos, mejor salgamos de la duda. Varón, si tú tienes esa duda de celos, listo, vas a salir de esa situación, pero no vivas bajo esa influencia de los celos porque nada te va a ayudar, ni en nada le va a ayudar a tu esposa o viceversa. Estamos hablando en este caso de lo que está escrito en la Torah. Así que por ello le da la opción, sal de esa situación, de esa influencia del espíritu de los celos y haz este ritual allí en mi Beit HaMidash, en el templo delante de mi Kohen Anadol, de mi sacerdote. Conclusión, los celos no son buenos y no podemos justificar celos nuestros diciendo es que el eterno es celoso. No, porque ya dijimos la gran diferencia, una pero gran diferencia. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos enseñas a caminar rectamente delante tuyo y tú también estás atento a nuestro bienestar y a nuestra salud emocional. Cuando una persona está influenciada por ese espíritu de celos, tú provees de cómo salir de ellos. Sabemos que hoy en día no hay un templo y no hay forma de hacer este ritual como tal. Y ya es algo un poco más espiritual, porque tenemos que aprender a venir ante ti, porque tenemos que aprender a confiar en ti y a confiar en la otra persona. A menos que haya una prueba contundente de estos celos, cosa que tú, Abacadosh, sí tienes al sentir celos en tu relación para con tus hijos. Ayúdanos, Abacadosh, para que no seamos influenciados, ni por la ira, dejándonos controlar por esta, ni por los celos, ni que tampoco seamos aquellas, entre comillas, víctimas o personas las cuales nos celan injustificadamente. Porque solo tú, Abacadosh, conoces el 100% de nuestro ser, sabes si fallamos o no fallamos, cosa que la persona que está bajo la influencia de los celos no conoce. Ayúdanos, Abacadosh, para que emocionalmente seamos saludables y para que seamos espiritualmente puros y limpios delante tuyo, para que no haya otra persona la cual nos tenga que juzgar, la cual nos tenga que señalar. Guíanos, Padre, y danos la sabiduría igualmente para no despertar espíritu de celos en el otro. En el nombre de Jesús, Abacadosh, gracias, Abacadosh. Amén y Amén.